Ok, video número 424 del curso de Java. Seguimos adelante. Estamos construyendo esta interfaz. Actualmente, esta sección de registros ocupa todo este alto. Esta altura, el del objeto, bueno, realmente, a ver, tenemos PNL, servicios, PNL. A ver, sí, tenemos PNL, servicios, registros. Está ocupando todo ese alto. Dentro sabemos que tenemos un JscrollPane, mantiene ese tamaño. Y la tabla, es un problema que tiene ahí Window Builder, que se oculta la ventana principal. Lo que ya es el Table, el Table, a ver, está tomando todo. Aquí no se muestran las demarcaciones de lo que ocupa el Table. Vaya. Habría una manera, habría forma de indicarle a Window Builder a través de alguna propiedad, desde el editor de propiedades, o desde el código para que no ocupe tanto espacio. Haré la pregunta en Internet. ¿Por qué hago esto de manera dinámica? ¿Por qué directamente en los videos? ¿Por qué no averiguo antes y luego sí aplico la solución como tal? Porque debemos aprender a buscar en Internet. Es una clave. Es una habilidad clave, relevante, contundente, que debemos tener como desarrolladores. Esa capacidad de saber buscar. ¿Listo? Entonces, a ver, voy a abrir otra pestaña por aquí. Y buscaré por... J-Table Height Voy a buscar de esa manera. Setting the Height o Arrow. No, este no nos sirve porque está solicitando cómo cambiar la altura de una fila. Height of J-Table. Busquemos aquí en CodeRange. Esta página es genial. El sitio es viejo, pero es bastante útil. Ok. Hay un contador. A ver, cuando creamos el modelo, decimos GetColumnCount. Voy a revisar la pregunta. Antes. How to set the Height of J-Table? I have several records, but I would like to display only 10 records at a time on screen. Los otros registros se deben poder visualizar utilizando el scrolling, el desplazamiento de la barra vertical. Ok. Ok. Bueno, Inherited from Component, you have method setSize. Existe el método setSize. Existe el método setSize. Por aquí también está el método GetPreferedSize. Voy a intentar con esos métodos a ver qué pasa. Voy a ir directamente al editor, al IDE Eclipse. Existe el método setSize. Existe el método setSize. Existe el método setSize. nombre, le vamos a colocar, le vamos a colocar, vaya, dejémosle como nombre TBL Servicios Registros, que problema el de Eclipse, ya está, ese es el nombre de la variable para representar la tabla de registros de servicios, entonces volvemos al código, que pasó, ya, aquí en el Source, que pasa si le decimos TBL Servicios Registros punto Set Size, podemos pasar como argumento un objeto Dimension o este tamaño, entonces, el ancho lo voy a dejar, digamos, el, el ancho actual que tiene la, la ventana, voy a buscarlo aquí, Set Bounds, Set Bounds es 600, 600 es el ancho y el alto lo voy a dejar, digamos, en 200, la tercera parte, a ver si esto cambia, ojalá que sí, que esa sea la solución no parece que funcione y ahí está seleccionado y si lo mismo aplicamos para el, para el scroll para el objeto jscrollpane, a ver, la tabla tiene, no se ven las restricciones, haré el cambio sobre el objeto jscrollpane a ver qué sucede, entonces, nos vamos a Source, voy a copiar esto y ubico el objeto jscrollpane, entonces, spn, servicioregistros, punto, ah, bueno, aquí voy a pegar el código que ya está en el portapapeles, nos vamos a la vista diseño, esperamos un segundo tan, nada, aunque aquí ya aparecen, a ver, esto es, esto no es modificable y también le aplicamos lo mismo al panel de, de registros, a ver qué pasa a ver si eso es posible, entonces, servicios, set layout e indicamos aquí pnl, servicios, registros, pegamos el código listo, este es el alto, 200, regresamos a la vista diseño voy a minimizar esto nada, no afecta en nada haré lo siguiente voy a indicar que el ancho sea, digamos, 200 también 200 aquí y donde más, donde más cambiamos aquí que sea de 200 por 200 nada, no modifica ni siquiera el ancho que podemos hacer tan, tan, tan en las demás ventanas, por ejemplo, en empleado usuario frame la tabla, como siempre iba al final, no teníamos problema si, ocupaba el resto del espacio a ver si, por ejemplo, esta tabla registro del archivo empleado usuario frame.java ocupa ese espacio, el resto del espacio lo ocupa el panel de acciones y el panel de datos pero, ¿cómo podríamos hacer que ese panel, la tabla y el jscrollpane ocupen menos espacio? hay que recordar, por ejemplo, en la tabla, esta tabla que nosotros agregamos aquí, la estoy ubicando, esta tabla tiene una ubicación a ver, tan la tabla no entiendo la tabla se crea ok, la tabla tiene este está dentro del scrollpane, claro que si haré lo siguiente por el momento voy a dejar quito este código voy a quitar este código, perdón aquí no es es en el archivo servicio frame.java entonces voy a ir hasta el código y voy a quitar el scroll el scroll pane, el jscroll pane hasta aquí incluida la tabla la tabla title border PNL, atenciones si voy a quitar todo este código vamos hasta la vista diseño a ver vamos hasta la vista diseño y resulta que registros o sea el panel registros ocupa vaya que problema registros queda ocupando ese espacio observemos ahí están demarcados los cuatro puntos de ese panel que pasa presionemos aquí control control z y dejamos ahora el scroll pane sin la tabla o sea voy a quitar esto solamente dejamos el código de creación del scroll pane que va dentro del panel de servicios registros y retornamos a la vista diseño veamos el comportamiento revisemos el comportamiento del del scroll pane el scroll pane si bueno este lo voy a colocar aquí la S para que quede en plural sigue ocupando ese espacio es decir que cuando agregamos la tabla cuando agregamos la tabla voy a pegar el código restante esto es en plural por eso aparece error ya tbl tatatán este scroll pane se ajusta al tamaño de la tabla es decir que nada bueno iba a decir que no era ventajoso que colocáramos o funcional colocar este tamaño este set size porque la tabla observemos guardemos esto vamos a la vista diseño aquí que pasó que pasó que pasó acá observemos que cuando se crea la tabla ocupa todo este espacio este es el panel esta es la tabla cuando se agrega la tabla es cuando ocupa el espacio restante el scroll pane se adapta al tamaño por defecto de la tabla aquí en este sitio estaba la especificación de un abstract table model y ahí se establece el número de filas el número de columnas podremos especificar ese valor directamente desde el código veamos a ver si eso es posible creamos la tabla digamos aquí tbl aunque ahí se está diciendo set model a ver tbl no responde no responde el servicio de auto completado set no esto no es set row no aparece ahora si busquemos el método y no esto está en orden alfabético set r s set column count no aparece set column count no set row count set row margin set row hate no yo vi que en la pregunta creamos esto o sea se crea un modelo y ese modelo se establece al momento de crear la tabla voy a copiar estos métodos get value at esto a ver que pasa así copio esto al portapapeles control c control c y pegamos aquí dentro donde estamos creando este default table model default table model a ver desde donde está la documentación de default table model bueno independiente de eso abre paréntesis este es el último método quitemos esto se desaparece el error aparentemente si está diciendo el get column count serían 2 4 6 y que se muestren digamos 10 filas veamos el efecto que tiene esto al momento de presentar la vista diseño por favor que esta sea la solución a ver no aparece la tabla ahí está miremos el modelo de la tabla parece que hay un error en el código tdl está ok vaya así listo entonces nuevamente a la vista diseño vamos para allá a ver si seleccionamos el panel de servicios que tanto espacio está ocupando todo el resto lo mismo si seleccionamos el jscrollpane debemos solucionar ese caso ok entonces dejamos así y buscaremos otras una solución efectiva en el siguiente video debemos seguir intentando antes lo